Muchas gracias a todos por la asistencia. La verdad es que es alucinante cómo ha ido evolucionando la técnica y cómo hace cinco años apenas hablábamos de esto y ahora es prácticamente un tópico a diario y cómo hemos ido aprendiendo del funcionamiento de los dispositivos. Estamos ante una técnica relativamente joven que llevamos aplicando de forma sistemática prácticamente desde los estudios de 2015 y yo personalmente la he vivido porque empezamos en 2008 los primeros casos que hicimos en el hospital de Alicante con fibromialisis intraarterial cuando ni siquiera había unidad de ictus en nuestro centro. Entonces recuerdo que además aquí en Santiago en el GENI 2019 hice esta presentación de nuestra primera experiencia en el tratamiento endovascular de lictus con los primeros cinco pacientes que tratamos con oclusión de cerebral media y con la primera paciente que tratamos con rescate carotidio agudo. Cuando se pensaba que cuando la carotidio estaba acluida pues ya no había nada que hacer. Este lo recuerdo y lo recordaré siempre porque es el primer paciente que hicimos, el primer paciente que yo hice en mi vida que era un balón de 40 años, lituano, que tenía una miocardiopatía dilatada y estaba ingresado en cardiología pues para ponerle un DAI. El paciente le ven a las siete de la mañana para el procedimiento y a las siete y media se lo encuentran en el suelo, hemipléjico, con una desviación portada de la mirada y con una fascia global con NH23. En ese momento realizamos el TAC craneal donde vemos el signo de la cuerda que para aquel entonces pues eran de los primeros casos que veíamos y al hacer el angiotac con contraste lo que vemos es el defecto de perfusión de todo el parénquima que también era la primera vez que nos enfrentábamos a eso. Entonces pues dada la situación del paciente decidimos realizar una fibrinosis intraarterial porque poco se le podía ofrecer a ese paciente y empezamos realizando una arteriografía diagnóstica, le hicimos todos los vasos, hicimos un estudio de colateralidad para ver cómo estaba el parénquima cerebral, vemos la oclusión de la cerebral media con las colaterales, le hicimos una proyección lateral y ahí empezamos a inyectar fármaco fibrinolítico a través del microcatéter. Un microcatéter con alteplasa y ahí andábamos dando pases para adelante y para atrás, pasando la guía, cateterizando una rama, cateterizando la otra y que no conseguimos absolutamente nada. Llevábamos más de una hora y vimos que no había nada que hacer y entonces pues no teníamos dispositivo Merci, entonces lo único que disponíamos era del balón de remodeling. Entonces pues hicimos una angioplastia a una de las ramas y abrió y bueno, pues hicimos una angioplastia a la otra y abrió también. Y entonces pues este es el estudio post y conseguimos que abriera, pues sí probablemente con muchas embolidas distales, pero lo que fue alucinante fue que el paciente se puso a hablar. Recuperó la movilidad de la pierna sobre todo y el día siguiente estaba bien y el paciente pues tres o cuatro días recuperó la fuerza del miembro superior derecho y solo se quedó una pequeña alteración del lenguaje. Y este es el TAC de control con el infarto en el territorio profundo, que desde aquí no se ve muy bien. Y bueno, pues nada, la ecografía trastorácica, vio que tenía trombos intraventriculares por la miocardiopatía y nada, anticoagulado, le pusieron el DAI y el NH al alta fueron de cuatro puntos. Y Manel, un poco lo que me pidió en la charla es que hablara un poquito de qué es lo que habíamos aprendido desde entonces hasta ahora, desde 2008 hasta 2021. Y yo esto es una charla que me gusta dar mucho en todas las sesiones que hacemos con residentes, con estudiantes, que es pues cosas que entonces nos planteábamos como esto, cómo hay que hacerlo y que ahora tenemos claro. Entonces claro tenemos que hay que intentar sacar el trombo, el émbolo en un bloque. Yo creo que nosotros lo que tratamos mayormente son embolias, no son trombosis. Los cardiólogos tratan trombosis porque son complicaciones de la placa, nosotros tratamos más embolias, sobre todo de origen cardíaco o ateroembolias. Tenemos que maximizar nuestra eficacia del primer pase. Otra cosa que no sabíamos y que yo creo que cada vez tenemos más claro es que la oclusión de gran vaso es de mal pronóstico independientemente de la mejoría clínica del paciente. Tenemos que intentar buscar el TIC3, que no nos tenemos que contentar con TIC menores si podemos. Y eso me parece muy importante, que después de un pase de trombectomía si queda una irregularidad, una estenosis, esos pacientes tienen una alta tasa de reclusión. Entonces no son pacientes que hay que sacar, dejar la arteria abierta e irse, sino que probablemente hay que repetir la geografía. Y en caso de que no funcione nada, pues valorar la angioplastia intracranial como hacíamos en los primeros casos. Entonces, con respecto a sacar el efecto del primer pase, sabemos todos que está relacionado con el mejor pronóstico. Aquí voy a ir un poquito rápido. Y lo que justifica es que usemos la mejor técnica posible y justifica estas reuniones que hacemos para que cada uno explique la técnica que realiza de la mejor manera posible para buscar el pase perfecto. Entonces, aquí técnicamente, pues es qué técnica empleamos, si usamos catétero galón o introductor largo, dónde colocamos los catéteres, cómo posicionamos y cómo desplegamos el estentriever. En mi experiencia personal, y esto es medicina basada en la experiencia personal, mi elección es en oclusiones en tándem. Yo uso un abordaje en terógrado, primero tratando la intracranial. Uso un introductor largo en la carótida. Intento colocarlo en petrosa o para clival, para poder aspirar sin que se queme o colapse la arteria. Y para tener más pushability de mi carácter de aspiración. Y curiosamente, yo noto que la aspiración directa en la oclusión en tándem, al tratarse de una terómbolia, me funciona bastante bien. De hecho, son trombos muy blanditos que suelen salir enteros en el catéter de aspiración. O sea que es controvertido, pero a mí es mi experiencia. Y en oclusiones aisladas intracraniales, igual, yo no uso el catéter balón porque no me permite posicionarlo donde posiciono el catéter de aspiración. Y la mayoría de veces consigo flow barres con el catéter e interruptor largo en esta posición. Para T-carotidias y trombos muy largos, he cambiado mi técnica pasando la aspiración y uso más la técnica combinada. Pero para el resto, tanto en articulación o en posterior, uso aspiración directa como primera elección. En caso de trombos duros o resistentes a la trombectomía, usamos Stentriber en Y, Trapping. Y luego hablemos un poquito de la experiencia con los nuevos retribos de trombos duros. Antes de empezar, me gustaría hacer ciertas consideraciones. Y una es la importancia que creo que hemos hecho esta mañana de realizar angiografías cerebrales diagnósticas. Porque yo creo que la arteriografía nos va a ayudar a poder diagnosticar pacientes que a veces, cada vez menos, el TAC y el ANGETAC no consiguen. Esta paciente es una mujer de 62 años que está encontrándose previamente bien. Empieza con un ictus con desviación de oculocefálica, disártida en el pleje izquierda, un ictus derecho y viene rápido al hospital con un NH de 15. En el TAC basal tenemos un evento antiguo y en el ANGETAC no se demuestra oclusión arterial. Aquí tenemos las reconstrucciones y no se demuestra. Pues en este caso, debido a que ya ha poco tiempo, no tiene hemorragia y lo más probable con un ictus previo es que se trate de un ictus, pues la metimos en sala. Y curiosamente, esa paciente tiene una doble cerebral media o una difurcación precoz y cuando dejamos correr la serie probablemente el trombo se ha movilizado o se ha movilizado o tiene un efecto de que se queda la sangre estancada y no progresa el contraste, como veremos en otro. Entonces, probablemente el defecto en el ANGETAC está aquí y en la geografía se ve que tiene una oclusión de M2 que no se había visto en el ANGETAC. Y de hecho, una rama bastante importante, como veis, la carga del parenquima que lleva. Otra es que hay que tener cuidado con la localización del trombo, porque cuando clasificamos las trombectomías y decimos que hemos dado pases fallidos, pues yo creo que es importante, como decía José Carlos, hacer una serie angiográfica para ver si nuestro dispositivo está bien colocado, para ver dónde tenemos. Y este es otro caso de una oclusión de M2 proximal en el ANGETAC, que cuando le hacemos una arteriografía confirmamos la oclusión, que metemos el microcatéter para llegar ahí y lo que nos damos cuenta es que hay una imagen de estancamiento de contraste y que la oclusión se encuentra mucho más distal a lo que estaba. Esto muchas veces en pacientes despiertos que se mueven, que no colaboran, pues muchas veces podemos poner el retriever ahí, hacer un pase y decir, pues mi pase falló, pues tengo que cambiar de retriever. En ocasiones es que el trombo no está donde tú te crees que estaba, ¿no? Y eso me parece una cosa también bastante importante. Aquí vemos, perdón, entonces muchas veces no es suficiente con impactar el cadete de aspiración en esa localización, sino que hay que empujar un poquito más para poder dar la curva. Ahí, para poder dar la curva y poder abrir la arteria. Este es otro ejemplo de otro pase fallido con una oclusión de M2, donde vemos que la oclusión está aquí, se hace el primer pase y en el segundo pase, pues cuando se hace la arteria de control parece que no se ha abierto, pues que realmente el trombo desde el principio estaba mucho más distal, ¿no? Y esto lo clasificamos como pase fallido cuando realmente es que habíamos dado un pase donde no estaba, ¿no? Entonces, os voy a enseñar ejemplos de oclusiones en tándem. Este es un señor de 72 años que, a pesar de tener cambios en el TAC, como ya veis, llegó en tiempo, tenía un NH alto y previamente se encontraba bien, con lo cual decidimos meter en sala. Este es el angiotac, donde vemos la oclusión de la carotilla y donde vemos la oclusión intracraneal. Entonces, nuestro abordaje, siempre que podemos, y es bastante número de casos, atravesamos la oclusión. Si sale sangre, este procedimiento, una vez cruzamos la oclusión, vamos sin lavado, vamos con el lavado abierto, esperando que salga sangre para hacer una serie. Si no sale sangre, no hacemos serie para intentar no impactar el trombo para arriba. Pero si sale sangre, pues hacemos una serie y, en este caso, teníamos una oclusión en la T. Intentamos subir el cadete de aspiración, pero en este caso no nos dio esta curva, con lo cual pasamos el microcadete y tuvimos que abrir un Stentriber y realizamos un pase consiguiendo abrir la arteria en este pase y luego, posteriormente, pues tratamos la carotilla. En oclusiones aisladas intracraneales, como os digo, yo uso introductor largo en carotilla petrosa para clival y en la T. carotilla, pues uso técnica combinada. ¿Por qué? Porque habitualmente el trombo es muchísimo más grande que el cateter de aspiración. A veces no tiene un buen confrontamiento y luego no cabe. Entonces, muchas veces el cateter de aspiración simplemente, pues como que le da bocaditos y no es capaz de entrar. Esta es otra prueba que hicimos, que es parecida a lo que el doctor Nogueira nos ha enseñado. Es un pase de técnica combinada, donde primero vamos a conectar la aspiración y ahí ves que se introduce parte del trombo dentro del cateter y luego empezamos la extracción. A mí el problema, me parece, es un trombo con dos componentes, un trombo rojo y un trombo blanco, pero al revés de como el doctor Nogueira nos ha enseñado. Él creo que estaba el rojo y el blanco en el otro lado de este. A mí lo que me parece que tiene el problema de la aspiración en trombo largo es que la aspiración no es constante. Es decir, nosotros tenemos aspiración, pero en el momento que el cateter se bloquea, nosotros ya no tenemos aspiración. Entonces, yo creo que la técnica de aspiración funciona cuando consigues meter todo el trombo dentro del cateter, que no es siempre. Y probablemente el futuro de la aspiración será conseguir meter todo el trombo dentro del cateter para poder seguir teniendo aspiración. Entonces, aquí, cuando realizamos el pase de este trombo en dos componentes, vemos que se suelta el componente, en este caso, el componente blanco. Y gracias a que tenemos un extendriver, como no tenemos aspiración porque tenemos el cateter bloqueado, pues gracias a que tenemos un extendriver podemos hacerlo. Pues con todas estas cosas, pues cambié mi técnica, que yo hacía aspiración a directamente hacer tratamiento combinado en las test. Y este es un ejemplo de un trombo sacado de una tecarotidia, donde vemos la difurcación de la cerebral media, la tecarotidia y casi se ven las salidas de las perforantes, donde vemos que hay embolias que si no tuviéramos un extendriver probablemente se habrían ido de forma lejos. El resto, a partir de M1 en circulación anterior y circulación posterior, pues uso la aspiración. La técnica de la aspiración consiste en confrontar o enfrentar bien el cateter delante del trombo y tener posibilidad de pusability. No acabo de entender muy bien por qué si la aspiración es de primera elección en la circulación posterior, que es porque la basilar se divide en las dos cerradas posteriores y el cateter se enfrenta perfectamente, porque no es un tronco de M1, que también se divide y sale perfectamente. Pues en este caso sacamos el trombo a la primera. Esta imagen la he puesto, es la fase tardía, para que veáis dónde colocamos el introductor largo y como tenemos flow a res, no necesitamos un balón para detener el flujo, porque nosotros aspirando desde aquí tenemos el mismo efecto que si tuviéramos un cateter balón. Esta es la proyección lateral y el trombo. Seleccionamos, muchas veces, según el tamaño de la arteria, seleccionamos el cateter que usamos, esta es una oclusión de M2, vemos la hiperdensidad en esta localización, la oclusión en el angiotar. Esto está analizado con RAPID, que te da información acerca de las colaterales, en las tres fases angiográficas. Se ve en rojo la fase arterial precoz, en verde la venosa precoz y en azul la venosa tardía, con unas colaterales intermedias, porque salen en verde, y este es el caso con la oclusión de la visión inferior de la cerebral media y cómo con el cateter JET-D, con un buen enfrentamiento, conseguimos una apertura arterial completa. En casos de arterias más distales, bajamos al cateter 3max, que es un cateter que particularmente me gusta mucho porque me parece muy fácil de usar y muchas veces, sorprendentemente, te puede sacar trombos muy, muy largos. Aquí tenemos la fase arterial precoz y tardía, donde vemos la patita de cangrejo. En la división inferior, como metemos el cateter 3max, yo no uso el ACE por en medio, yo uso directamente el Neuronmax y luego el 3max. Me parece muy seguro, muy rápido y aquí veis con la arteria abierta, un poquito de espasmo, donde estaba localizado el trombo. En el cateter 3max hay posiciones que me parecen especialmente eficaz, que sobre todo en estas arterias rectas. Yo cuando tengo una acusión de una pericallosa, no se me ocurre ir con un Stentriber porque con mi introductor largo y con el cateter 3max directamente, aquí veis el introductor largo en Petrosa, me parece que hay localizaciones especiales donde tienen mucha eficacia y la pericallosa es una de ellas. Esta es la proyección lateral. Y luego, en la basilaria se ha hablado, intentamos ir a la máxima luz posible. Este es un caso realizado con 10-7, con una apertura en un paso. Con respecto a los trombos duros, usamos distintas técnicas combinadas. Os voy a poner algún ejemplo. En este caso tenemos una oclusión de M2 en este paciente, también que había sufrido algún ictus previo. Aquí está la oclusión detectada por RAPI con una colateralidad intermedia pobre. El paciente tenía una dificultad del habla. No podía hablar, ni entender, ni emitir prácticamente nada. Aquí tenemos la oclusión. Y esta es la proyección lateral con el defecto en el parenquilmograma en la región frontal. Aquí hemos pasado con un microcatéter intentando subir un 3MAX. Conseguimos subir con el catéter 3MAX y hacer una aspiración distal, pero en este caso no somos capaces de sacarlo con aspiración distal. Con lo cual, en este caso, vamos a intentar un distal trapping con un extantriber de bajo calibre y con el 3MAX. Para ello lo que hacemos es que, como el 3MAX es de 160, metemos por dentro un microcatéter de 167 y no ponemos lavado por en medio, porque si ponemos lavado no asoma el de 167. Entonces lo hacemos sin lavado por en medio. Aquí tenemos la inyección con el microcatéter de 167 para ver que está libre. Y aquí tenemos las marquitas del retriever con el catéter. Aquí veis donde se veía la oclusión arterial y donde está el tromo. Y en este caso tuvimos éxito. Y la verdad es que el trombo, que era un trombo duro, quedó perfectamente atrapado y enganchado con el mismo efecto de los extantriber de trombo duro. Y conseguimos una apertura arterial. En otras ocasiones, en este caso, que a pesar de varios pases teníamos igual el trombo bailongo, lo que hicimos fue hacer igual una Y, como antes ha hecho Pedro. Para la Y hacemos habitualmente cruzada y usamos un embotrap y luego uno de pequeño calibre, porque nos parece que es más fácil navegar un micro de 17 detrás de eso. Y en este caso conseguimos abrir la arteria. Si veis, el trombo está muy distal y hemos tenido una pequeña embolia distal con el embotrap. Y luego quería hablar de la experiencia con los retrievers de trombo duro, que igual que ha dicho Polo, a mí me parece muy complejo poder tener una experiencia clínica con estos retrievers, porque con la eficacia de primer pase que tenemos, con la cantidad de técnicas que tenemos, poder evaluar el efecto de un retriever concreto me parece muy complejo. Y de hecho, a veces vienen para que los pruebemos y sinceramente, entre la urgencia, entre las distintas técnicas que tenemos, pues no acabo de ver el momento de conseguir ese efecto que ellos buscan de trapping, que también a veces los tenemos con otros. Y los he probado, pero no os puedo hablar mucho de la experiencia. Luego, con respecto a la oclusión de gran vaso, os voy a enseñar este caso, que es un paciente que nos mandaron, una paciente de 18 años que tiene una oclusión de la M1 de la cerebral media derecha que tenía NIH de cero. De hecho, se encontraba un poco mal, la paciente se levantó a las 3 de la tarde de la siesta, se iba hacia un lado, pasó la tarde un poco mal, se fue a la puerta de hierro, le vieron la oclusión y vino al 12 a la... pues a medianoche vino. Entonces, lo que hicimos fue trasladarlo al hospital, porque a pesar de que estuviera con cero puntos, nos parecía una paciente que es inestable, es decir, puede evolucionar. Cuando llegó, la evaluó neurología que efectivamente dijo que tenía un NIH de cero, aunque ella refería no encontrarse bien y lo que hicimos fue una arteriografía diagnóstica. Y al hacer la arteriografía diagnóstica, lo que nos encontramos es un stop en pata de cangrejo, porque, claro, siendo 18 años podía ser una vasculopatía, podía ser cualquier cosa. Entonces, nos pareció una stop en pata de cangrejo que sí que podía ser una embolia. Tenía buena colateralidad, obviamente, y el vaso nos parecía sano. Entonces, yo creo que en estos casos tenemos dos opciones, o hacer trombectomía o hacer una vigilancia neurológica exhaustiva y, en caso de que empeore, pues hacer trombectomía. Bueno, pues dado que nosotros tenemos mucha experiencia con la aspiración y la artería era muy rectita y parecía accesible, pues lo que le realizamos es una trombectomía por aspiración que fue efectiva y salió en el primer pase completo. Y ahí es también la imagen esta de estancamiento de contraste cuando lleva cerca del tercero en alto. Bueno, esto ya no es solo experiencia personal, esto también está publicado. Luego hay que intentar buscar el TC3. Yo creo que el problema de buscar el TC3 es que muchas veces, a medida que nos vamos distales, somos mucho más agresivos y tenemos muchas más complicaciones. Y aún así hay que buscar el equilibrio entre intentar dejar todas las arterias abiertas y no quedarnos a despechos con el 2B, pero no tener complicaciones. Entonces, yo creo que cada uno tiene que usar las técnicas menos agresivas y tiene que conocer distintos tips para evitarlo. Yo creo que en estos casos nosotros hacemos mucho paciente despierto, lo que hay que tener es mucha paciencia y luego, sobre todo, usar anestesia general. Yo creo que hacer esos pacientes despiertos, que hacemos alguno, pues es muy controvertido porque no eres capaz de verlo. Y, por ejemplo, tenemos esta oclusión del M1, que hicimos dos pases, que fue la primera vez que probamos el carácter React 071, que a pesar de las curvas funcionó bien. Es un trombo en curva, que teóricamente los retrios van peor. Con la aspiración fue bien, pero se quedó una pequeña embolia. Pues en estos casos, yo uso el 3MAX para llegar ahí a aspirar. Me parece que no tengo efecto anclaje de STAL, como tengo con un retriever, y que en ocasiones saco trombos muy grandes. Y me llama mucho la atención lo grandes que son los trombos cuando saco. Aquí vemos el estancamiento de contraste, la oclusión de una rama pequeña, simplemente avanzando con una microguía de 0,14 y avanzando el catéter que ya veis aquí, que está en la punta de oclusión, pues la arteria se abre y conseguimos el TC3. Y luego, por último, y no me voy a extender mucho, en caso de estenosis irregularidades, yo creo que probablemente nos estamos enfrentando a pacientes que no tienen una embolia. Luego, la manera de actuar es diferente. Lo hemos visto en el caso que ha presentado el doctor Murías esta mañana, y lo hemos visto en los casos de ateromatosis intracranial, y entonces habrá que tratarlo de manera distinta. Pues será una vasculopatía, será una placa, y por último, que no se nos olvide, pues que en caso de que se nos quede la arteria cerrada, pues que hay distintas alternativas que podemos valorar. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos